Vamos a ir con unos audios que según el abogado del capitán Junior Izquierdo, conocido como Culebra, prueban que el ministro Juan José Santibáñez sí se reunió con él y le confesó que supuestamente la presidenta Dina Boloarte le pidió cerrar la DIBIAC. Pero eso no es todo, en estas conversaciones confirmadas por una de las partes, quien asegura es Santibáñez, admitió el ministro del Interior que para llevar al cargo le tuvo que mentir a la presidenta Boloarte. Los detalles a continuación. La propia presidenta Boloarte estaría en boca de su ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Era martes 21 de mayo pasado, en el interior de este restaurante chifa de la avenida Aviación en San Borja, según estos audios, Santibáñez le habría confesado al capitán Junior Izquierdo Culebra, que se burló de la presidenta Boloarte, solo para obtener el cargo de ministro que había jurado cinco días antes. ¿Tú sabes que para subir todo vale? ¿Usted puede sentirse a hacer? Y le dice, sí. Y le dice, para subir todo vale. Inmediatamente después, dice el señor ministro, la presidenta me preguntó, ¿Usted puede desactivar DIVIAC? Y yo le respondí que sí. Luego, en los primeros días, doctor, ¿qué pasó? Usted me dijo que podía desactivar DIVIAC. No, no se puede, es una unidad orgánica. Y empieza a reírse. En estas conversaciones confirmadas por el abogado del capitán Izquierdo, se oye que para quien, aseguran, era el ministro Juan José Santibáñez, el fin justificaba los medios. Para mayo de este año, habían pasado cinco ministros del interior en el gobierno de Dina Boloarte y la DIVIAC había roto la puerta de su casa. La presidenta, según estos audios, tenía un propósito y Santibáñez también habría tenido el suyo, convertirse en ministro. ¿Usted puede desactivar DIVIAC? Y yo le dije, sí. El ministro se habría reído, junto con su entonces amigo, el capitán Junior Izquierdo Culebra, de lo que consiguió de la presidenta Dina Boloarte. Por Dios, por la patria y por la familia policial. Sí, juro. El 16 de mayo pasado, Juan José Santibáñez Santúnez juró como ministro de Estado en el despacho del interior. Según audios obtenidos en exclusiva por Panorama, Santibáñez le habría ofrecido a la presidenta Boloarte algo que no era posible desactivar a la DIVIAC. Era lógico que te ponga imposiciones, que te dejo condiciones. Yo no puedo. ¿Quién la asesora a ella? O sea, es... ¿Quiero? No, este... Carana. Carana. Es un c***o malo. Un c***o malo. Diga. Entonces, por tener quien quiera, quien quiera, este... Relar. Sí. Y yo no, no puedo. Lo que es que... Lo que es que es un... Es imposible. Es imposible. Es imposible. Yo no, yo no, yo me apuesto a dos veces. Según estas conversaciones, la presidenta Boloarte le habría exigido al ministro Santibáñez cerrar la DIVIAC, asesorada por el ministro de Justicia, Eduardo Aranaiza. ¿Quién la asesora a ella? O sea, es... ¿Quiero? No, este... Carana. Carana. Es un c***o malo. Es un c***o malo. Diga. Son las propias palabras que voluntariamente expresa verbalmente el señor ministro en esta cena con mi patrocinado. Entonces, será el propio ministro quien tendrá que explicar lo que el propio ministro dijo. Dijo ¿Por qué tienes que vilar el que salesma? Sí. No, no puedo. Por eso no. No creo que es un outbreak. No, es un cosigno... No, es un cosigno. No. No, concha. No, yo no he opuesto a dos veces. El agente Culebra había invitado al ministro para agasajarlo cinco días después de su nombramiento. En medio de la comida, el actual ministro se habría despachado contándole a su entonces amigo cómo había timado a la presidenta de la República, asegurándole que cuando asumiera, cerraría la DIVIAC. Señor Juan José Santibáñez Antunes. Esta narración hoy pone a Santibáñez en una encrucijada con Boluarte Segarra, quien en estos momentos debe sentirse, por lo menos, burlado. Ya en lo más alto del poder ministerial parece que Santibáñez se sacó la careta y no cumplió con la promesa de cerrar la DIVIAC, porque según él le llegaría una denuncia. Él tenía un objetivo y citando sus propias palabras de él, para subir, todo vale. Inclusive, responder afirmativamente a un requerimiento que le habría hecho la señora presidenta, para después inclusive a ella misma decirle que no va a poder cumplir. Este fue el descargo ministerial respecto a la supuesta orden. Y jamás, jamás, y esto quiero ser absolutamente enfático, he recibido ningún encargo de destrucción, aniquilación, cierre o como quieran llamarlo, de la DIVIAC. Pero los audios parecen desmentirlo. A su entonces amigo Culebra, tal como lo ha confirmado su abogado, le habría contado las quejas de que alguien superior a él lo llamaba para reprenderlo. ¿Quién es la única señora del gobierno, la jefa de Santi Báñez, que puede llamar a reprenderlo por sus declaraciones? Entonces, de acuerdo a las propias palabras del señor ministro, es lo que le ha referido la señora presidenta a él, y él a mi patrocinado. ¿Qué decisión tomará la presidenta Boloarte? ¿Creer y respaldar a un ministro que parece se burló de ella, o rechazar para terminar con el problema que ha dejado en Palacio? De acuerdo a los audios, el ministro habría paseado soberanamente a la presidenta. La matriz está buen recaudo en la instancia pertinente, porque mi patrocinado teme por su integridad física, teme por su vida, teme por la de su familia, teme por su carrera profesional. ¿Tú sabes que para subir, todo vale? ¿Usted puede sentir que sea mi hija? Bueno, consultado el ministro del Interior, Juan José Santi Báñez, niega de plano los audios y también dice desconocer cualquier tipo de contenido que viene en estos diálogos, en estas conversaciones. Además, ha dejado entrever que se va a molestar, que va a denunciar al mensajero, ¿no? Como suele pasar con los políticos, en este caso a los periodistas, que hemos propalado estos audios que, como hemos dicho, han sido confirmados por la otra parte. Es decir, en esta reunión hubo dos personas, el ministro, supuestamente, y el capitán Culebra. Este policía, el capitán Junior Izquierdo, quien, a través de su abogado, ha confirmado que estos audios le pertenecen al ministro Santi Báñez y se confirma en que es su voz. Ya las autoridades tendrán que dar el veredicto final, ¿no? Luego de un análisis competente. Vamos ahora a un reportaje que no se puede perder porque lo llenará de orgullo, en verdad, y de mucha moda. Elizabeth Muñoz es la peruana que nació y creció en Puente Piedra y ahora mismo es una de las más destacadas y solicitadas diseñadoras de alta costura en los llamados Fashion Week del mundo. Es la única peruana que en pocos días va por tercera vez invitada y requerida al Fashion Week de Nueva York, una de las mecas de la alta costura.